Buenos días a todos. Bueno, vamos con nuestro segundo partido de play-offs particular, ¿no? Vamos con un rival complicado como es Almanza. Venimos de unas malas sensaciones en la segunda parte de Castellón, pero creo que en la primera habíamos realizado una de las mejores primeras partes de la temporada, ¿no? Vamos a enfrentarnos a un equipo que realmente ha tenido muchos altibajos en su juego, pero que realmente ha hecho un buen juego, con una capacidad atlítica importante, con jugadores físicamente de un nivel altísimo en la liga, pero no única y exclusivamente solo un equipo físico. Tienen jugadores con muchísima calidad, como Polanco, como Viviá, con una experiencia de ACB, como Santana, de lo cual me alegro la recuperación ya completa de Josep Pérez y luego por dentro ese físico del que hablo, ¿no? Con Nesbitt, Persib, Diamaco Poulos. Bueno, creo que es un equipo muy versátil, con muchas posibilidades en sus juegos, con muy buenos anotadores, muy buenos tiradores de la gran distancia, como Guiira y Edu Martínez y la experiencia también de su entrenador, ¿no? Que es un entrenador muy asentado de la categoría y ha conseguido sacar un proyecto de la nada y mantenerlo en la Lepor, ¿no? Como es Rubén. Y bueno, si nos remitimos a la primera vuelta, nos barrieron completamente dentro de la pista y en ningún momento tuvimos ningún atisbo de sacar la cabeza, ¿no? Después de venir de buenos partidos y creo que eso está en la retina de los jugadores y tenemos que intentar recuperar parte de nuestra identidad, ¿no? Perdimos ese día, luego la hemos recuperado, hemos tenido ciertos altibajos y el otro día en Castellón una segunda parte realmente mala y, por supuesto, como no, muy buena del rival. Y afrontamos este segundo partido, como digo, nuestra particular playoff en casa, con mucha ilusión de seguir trabajando, ¿no?, para conseguir ese objetivo. Hay gente que me dice que por qué hablo tanto de playoff, ¿no? Bueno, es que es nuestro segundo objetivo. Entonces, cuando consigues el primero, pues ya tienes que hablar del segundo. Nosotros conseguimos el primero por el buen trabajo de los chicos hace ya tiempo y ahora vamos a por el segundo. Y el segundo no es otro que ese. Y eso lo afrontamos con ilusión, sin presión, sin tensiones. Lo afrontamos con ganas de estar, con ganas de seguir trabajando, pero siempre pensando en ese primer pasito que es Almanza y que va a ser un rival durísimo, como son todos prácticamente la competición. Y nos lo pondrá difícil, ¿no? Bueno, el equipo ha trabajado esta semana… Bueno, nos hemos centrado en esos errores que cometimos especialmente atrás en Castellón, en esas dos caras, esas dos versiones que dimos, ¿no? Y creo que hemos realizado un buen trabajo. Es cierto que llevamos un tiempo que el equipo se siente más cómodo, que entiende mucho mejor lo que se necesita de cada uno y que entiende mucho mejor al que tiene al lado, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que ayudar a seguir creciendo en estos cinco partidos que nos quedan, ¿no? En estos cuatro partidos que nos quedan. A partir de ahí, bueno, esperar que nuestra afición acuda. Creo que desde el club se trabaja para ello, creo que se están haciendo unas buenas promociones y es el momento más importante de la temporada. Todo el mundo desea llegar a esos play-offs y también todo el mundo tiene que poner ese granito aire en la extra, ¿no? Yo a los jugadores siempre les pido un segundo esfuerzo, ¿no? Y en ocasiones ha estado un tercero. Pues ahora es cuando tenemos que llamar a la afición, ¿no? Es claramente vital para nosotros. El otro día en Castellón hubo un momento creo que más importante de lo que la gente se piensa era que el público fue el que metió a sus jugadores y los llevó en volandas en un momento muy difícil para ellos y el multiuso siempre ha respondido en esos momentos difíciles de la temporada. Ahora no son difíciles, ahora son ilusionantes y necesitamos que nuestro público esté ahí, que nos empuje, que nos anime, porque el premio también será para ellos. Tengo una pregunta. ¿Todo pasa por la defensa? Sí. Sí, sí, claramente. Ellos son un equipo realmente difícil de defender. Son complicados. Tienen su puntito también de anarquía en el juego, ¿no? Que a veces a los entrenadores rivales nos cuesta detectar ciertas cosas, ¿no? Pero todo pasa por ahí. Yo creo que este equipo cada vez ataca mejor. Cada vez distribuye más el balón, cada vez lo comparten más, hemos subido a algún punto las asistencias. Yo creo que el equipo en ataque cada vez tiene más confianza, tanto en personal como en los compañeros. Pero todo lo que hemos conseguido ha sido a raíz de la defensa. Todo. Y no es casualidad. Entonces nos puede salir un partido en que anotemos, pero si no defendemos podemos tener problemas. Y creo que el equipo lo intenta. Lo intenta. Y creo que lo va a intentar y creo que va a seguir trabajando y creyendo en ello. Transcurridos ya unos días, ¿eh? ¿En cuál es la explicación a lo del otro día, a la segunda parte del otro día? Justo ahí la tos en el momento adecuado, ¿eh? Bueno, después de analizar el partido, yo el partido lo he visto varias veces. Cuando pasa este tipo de cosas me gusta verlo de una manera general y sin cortar. Y luego ya me gusta verlo otra vez y cortarlo. En este caso ha sido muy duro la segunda parte. Bueno, yo creo que nosotros no empezamos mal. Nosotros no empezamos mal. Hay un par de situaciones liberadas de ellos, bien defendidas en balances defensivos, que nos meten y se vienen arriba. Se vienen arriba y los dejamos venirse arriba. Empezamos a dudar, a no controlar el ritmo del partido y ahí sufrimos mucho. Es cierto que los últimos tres minutos y medio bajamos los brazos. Lo dejamos llevar pensando en que ya no podríamos conseguir la victoria y nos equivocamos porque teníamos un Vázquez de la Verdad que podíamos salvar. Pero bueno, a ver, me he fustigado yo muchísimo. A los jugadores les he fustigado un poco, pero eso ya es pasado. Eso ya es pasado y ya tenemos la mente limpia para afrontar el reto de mañana. ¿Están todos listos? ¿O han sido pasos? No creo que haya ninguna baja. No lo creo. Tenemos a Mati y a Eduy entrar en los dones. Un poquito más de lo normal de las últimas semanas, pero confío plenamente en que los dos estén. Confío que les enseñe. Yo espero que estén todos para mañana. ¿Qué son los que me conociste? Con cuatro partidos, ¿no? ¿Cuántos de estos cuatro bastaría para el empleo? Con los cuatro lo tenemos hecho. No, no, Jaime, no. No voy a ser malo. Sí que dije la semana pasada que era la primera vez que miraba calendario. Yo hablaba con Tony Tain antes del partido, una muy buena amestad con él y su ayudante. Y decía que era la primera vez que realmente sí que estaba haciendo cuenta. No lo puedo evitar. Esto no impide desviarme de mi idea y nuestra metodología de trabajo y planificación. Pero hay que recordar que estaba ya dos listos ahí. Y viene empujando desde atrás muy fuerte, con el cambio de entrenador. Creo que todos todavía tienen alguna bala que utilizar. Es cierto que nosotros estábamos en buena disposición. Hemos marcado pequeños microciclos, aparte de decir el viernes que viene es el próximo, el más importante. Y ahora estamos en este microciclo de dos partidos contra Almanza y contra Palma, que es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Y creo que esos dos van a determinar bastante. Las dos próximas jornadas creo que van a determinar bastante esas posiciones de play-off. Roberto, ¿qué te parece que venga la selección en febrero aquí a Cáceres? Que ya era hora. Que Cáceres es una ciudad de baloncesto. Nosotros siempre animamos a todos los deportes de la ciudad y de la región. El mismo domingo pasado estaba viendo al Cáceres. Son cosas que a mí me gusta hacer, porque me gusta mucho. Pero creo que Cáceres ya se merecía que la selección viniese aquí, que pisase tierra extremeña. Hemos tenido un equipo en Liga Femenina 1 varios años. Tenemos un club histórico con una refundación, evidentemente, de por medio. El baloncesto masculino profesional, el máximo exponente, está en Cáceres. Creo que no lo merecíamos. No es una crítica, pero simplemente es un alabar el trabajo que se hace en esta ciudad con el baloncesto, con la cantera, con los clubes que hay. Y creo que es una noticia fantástica que la ciudad se lo merece y que la región, tan olvidada en muchas cosas, también se merece estar ahí un poquito en el mapa internacional, porque es así. Creo que Extremadura en general se merece esta exposición. Y la verdad es que es una noticia fantástica, fantástica. Espero que disfruten mucho y que no sea flor de un día. ¿Y qué crees que supondrá para la selección de la selección? Bueno, la selección española, tanto la masculina como la femenina, siempre deja un buen pozo. Creo que la gente está muy identificada con los valores de nuestras selecciones nacionales, porque han conseguido grandes éxitos, tenemos grandes abanderados. Hay un abanderado de la selección española en la Leporo. Creo que es sinónimo de unión, de la familia, como la llaman. Siempre somos críticos con la federación, pero es normal, es nuestra competición y no lo vamos a hacer con otros. Y creo que las ciudades van a reportar que Cáceres durante unos días aparezca en todos sitios y se revive un poquito esa llama de la élite en Cáceres. Creo que será muy beneficiosa para todos los aficionados al baloncesto, para todas las aficionadas del deporte en general en la región, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!